Por ti volaré, espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú para vivirlo Por ti volaré, espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Por ti volaré, espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Por ti volaré, espera que llegaré Por ti volaré, espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú